El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la prórroga de la presidencia de Mario Delgado al frente de Morena y de Citlaly Hernández como secretaria general del partido hasta el 31 de octubre de 2024. Todo el resultado de la votación en el JDC 1471 y acumulados particularmente en lo relacionado con la invalidez del artículo tercero transitorio del estatuto modificado, el cual fue rechazado por mayoría de votos, procede la elaboración del engrose respecto de ese punto. El proyecto de la magistrada Janino Tálora, votado en contra por cuatro magistrados, proponía revocar la resolución del Consejo General del INE relativa a la validez de las modificaciones a los documentos básicos del partido Morena, que incluía la extensión del mandato del presidente y la secretaria general del partido. Es un juicio instado por una parte de la militancia del propio partido político. Y estos militantes aducen que algunas modificaciones al estatuto afectan los derechos de la militancia y el principio de certeza y que la prórroga impugnada violenta el principio de elecciones libres, auténticas y periódicas. Considero que se armonizan los derechos de autodeterminación y autoorganización de los partidos y el respeto de los derechos político-electorales de la militancia. Se debe privilegiar el principio de autoorganización y autodeterminación. Además, atendiendo a los aspectos formales, la aprobación de una prórroga de la presidencia y la secretaría general no implica una reelección, así como tampoco una permanencia indefinida. En otro asunto, el tribunal confirmó la designación por parte de la Cámara de Diputados de Guadalupe Tadei Zavala como consejera presidenta del INE y de Jorge Montaño Ventura como consejero del Instituto Nacional Electoral para el periodo del 4 de abril de 2023 al 3 de abril de 2032. También confirmó un acuerdo del INE que reconoce la identidad de género de las personas no binarias en su credencial para votar con fotografía. Poder Informativo, Laura Murillo.